Bueno señores, en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, veamos ahora un poco de la labor que instituciones realizan permanentemente para mejorar las condiciones de las personas con alguna limitación. Esta es la segunda parte de este reportaje de Luis Manuel Flores. Adelante Luis. El país cuenta con la Ley Orgánica 5-13 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Esta ordena que el 5% de la nómina en las instituciones gubernamentales y el 2% en el sector privado sea ocupado por personas con algún grado de discapacidad. En este sentido, por igual, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Santiago, ha venido desarrollando una intensa agenda en los últimos años con el denominado Programa de Formación e Inserción Laboral. Hay empresas que se han comprometido y también en lo personal. Sé de otras personas que trabajan con personas que presentan discapacidad auditiva y, por ejemplo, el Bravo es una empresa que da acepta. En su momento fueron insertados también en el supermercado la fuente de aquellas personas que han sido captadas. Pero sí, quitemos esas barreras, abramos nuestros corazones y abramos las puertas a todos ellos que lo necesitan. La conciencia y los avances han sido significativos y hacen que el esfuerzo valga la pena. No obstante, se reconoce falta mucho por hacer. Esto requiere incluso replantear las políticas de infraestructura por parte de los gobiernos locales, así como central. Eso ha sido una ardua tarea porque realmente no estamos, como nación, no estamos preparados. O sea, no tenemos una ciudad sin barreras, no tenemos un país sin barreras. Estamos, se está trabajando para el apoyo. De hecho, ya aquí en Santiago se están haciendo rampas en las aceras y demás para ayudar en cuanto a ese tipo de barreras, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. Al igual que las instituciones privadas también, la gran mayoría no están preparadas para personas con discapacidad física puedan tener un buen acceso. Ahora con esta modalidad virtual, tenemos un reto increíble a nivel de educación general, pero ya desde la parte de lo que es la educación especial, tenemos un reto mayor. El país no cuenta con datos estadísticos precisos o actualizados sobre las personas con alguna limitación. Sin embargo, datos del Consejo Nacional de Discapacidad apuntan que más de 600.000 personas padecen de alguna condición fisicomotora, visual, intelectual, auditiva o del habla. Números estos del año 2013. Abran sus corazones. Permitamos que no exista una barrera entre esas personas con cierta discapacidad porque muchas veces son más capacitados que muchos de nosotros los que no tenemos, entre comillas, una discapacidad. Mediante la ayuda del CONADI se logró también en el país la aprobación del decreto 925-02 que declara el día 13 de diciembre como Día Nacional de la Discapacidad en todo el territorio de la República Dominicana. Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día.